que tal gente bienvenidos al canal podemos explicar un poquito de cómo funcionan las juntas de motor sus diferentes tipos y aplicaciones bueno tenemos rapidito rapidito este es de estos tres tipos de junta podemos ver que son muy similares entre sí porque respetan todos los orificios y los pasos de agua donde van a trabajar sin embargo hay una gran diferencia en las alturas vamos a abrirlos son distintas marcas pero no depende de ellas la diferencia sino de lo que nosotros necesitemos al colocarlas esta junta por ejemplo punta o empaque de cabeza de culata guay culata quiero uno bueno quieres uno pues tenemos tres una culata la cabeza no me interesa gracias no no me llené ayer no eres exigente cuate ayer ayer fue mucha cabeza no ya no tienes que decir eso es demasiada información bueno pones prieta y la tres no tan prieta no debí haber dicho eso verdad no bueno podemos identificar aquí un empaque grafitado normal un empaque sobre medida este es de 1.9 1.90 milímetros de espesor y aquí tenemos una linea las lineas son todo un tema una linea regularmente que tiene que servir para darnos altura va acompañada de un empaque un empaque normalito un empaque sobre medida estas van colocadas una hermanada con la otra y estas van colocadas entre nuestro cabezote y nuestro monoblock recuerden que la linea metálica siempre va según las recomendaciones del fabricante en nuestro monoblock vale bueno cuando estas no nos dan la altura que nosotros necesitamos pedimos entonces un empaque mas alto mas grueso sale como lo es este y aquí vemos bueno quizas se alcance a ver la diferencia la diferencia no lo muevas no lo muevas vamos a ver quizás mínima entre uno y otro pues ni tan mínima si se nota no lo muevas porque tiene zoom y se va a ver todo piñate y se van a marear y se van a quejar que grabo de la verga que porque lo estoy haciendo así que tengo que aprender pero honestamente es algo que me vale pito ok bueno esta altura nos va a hacer que un cabezote que ya ha sido cepillado en cantidad de veces pueda llegar a trabajar supongamos que le pusiéramos un grafitado normal quedaría aquí y podemos ver que está muy pegadito a la figura de la protección del anillo protector este de hecho está por arriba es decir que la válvula ya tendría riesgo de tocar con nuestro pistón entonces colocamos nosotros este que está bastante mas alto y que ya no toca sale ya no toca para evitar que la válvula toque con el pistón esto es para evitar exactamente que la válvula tenga esa probabilidad de tocar con el pistón si lo vemos de esta manera vamos a hacer una grabación y vemos que queda este empaque por encima de la válvula si crees que se llegue a ver mas o menos no lo muevas no lo muevo con la cámara de 18 mil pesos que tenemos perfecto y lógicamente en esa misma toma si retiramos este empaque y colocamos este otro quizás tengamos un poquitito mas de probabilidad de golpe mas en este caso esta que esta mas saltada no mas la pezoña porque se desenfoca ok ahi esta se nota se aprecia si ok por eso es que utilizamos entonces ese empaque cuando tenemos entonces nosotros un empaque grafitado normal y le vamos a colocar una linea le estamos dando milimétricamente altura para que no toque aquí podemos ver que con el empaque con la linea empaque y la linea logramos hacer que esta que es la válvula de riesgo ya no este con la probabilidad de tocar ya no esta en riesgo riesgoso ya no esta en riesgo entonces no es recomendable pero en muchas ocasiones para lograr sacarle el ultimo la ultima rectificada la ultima rectificada o cuando ya no debe de seguir trabajando el vehiculo pero no tenemos para comprar un cabezote nuevo con sus válvulas con sus arboles suscríbanse pelanaz y todo lo que conlleva armar un cabezote utilizamos este tipo de este tipo de remedios remedios podría ser o técnicas ancestrales no recomendadas lo que se sugiere es el cambio del cabezote si ya dio lo que tenía que dar ya esta pero entendemos la cuestión económica y esta es una de las probabilidades que que tienen ustedes para volver a echar a andar este cabezote además no es como si el coche tuviera un millón de kilómetros este si bueno que no podemos hacer experiencia propia no podemos colocar a manera de sandwich laina empaque y laina porque no dura y porque como ya lo ya lo comentamos la laina va solo en el en el monoblock al menos así lo dice la la bibliografía y por algo debe de ser ahora que es otra cosa que podemos hacer montar empaque con empaque se pueden poner en algunas ocasiones doble empaque y ya tenemos una altura bastante considerable pero ya no pondríamos una laina podemos ponerle dos de las tres piezas que tenemos aquí como se puede combinar es elección suya pero si usamos laina siempre en el monoblock y hay una recomendación que vamos a probar la verdad yo no la he hecho pero vamos a ver si si nos resulta que es utilizar este sellador para empaques va a ser un problema retirarlo cuando se retire pero como es su último uso ya cuando se daña les digo como le sacamos otra más otra vez pues vamos a utilizar este sellador para fortalecer la unión entre estas piezas monoblock empaque con empaque o empaque con laina empaque sobre medida con laina combinaciones X el cabezote y poder torquearlo bien para hacer que no se nos escape la compresión por ahí porque ya son dos piezas no es solo una entonces hay más riesgo y esto es para evitar darle más torque del que dice el fabricante que debemos de darle porque pondríamos en riesgo la rosca del monoblock pondríamos tendríamos ahí un riesgo de daño en los tornillos etcétera bueno qué más tenemos que saber de estos empaques que nosotros tenemos este empaque pero en cierta medida y podemos conseguir un empaque todavía más grueso o sea en una medida todavía de mayor espesor no es como les repito lo recomendable pero se puede se puede se puede hacer y esto es lo que tenemos que saber o considerar si ya tenemos un vehículo que tuvo 2, 3, 4, 5 7 bajadas de cabeza por algún fallo que haya tenido y no haya quedado bien eso indica que cada vez que bajan la cabeza hay que darle una cepillada y eso es reducirle la cantidad de vida útil que tiene la cabecita vamos a ver cómo está miren qué tan arriba está bastante ya están las las levas prácticamente ahí está las válvulas las válvulas si si las válvulas ya llegaron al área de trabajo al límite que es el riesgo que esas válvulas así como están están cerradas cuando abran obviamente van a despegarse un poquitito y nuestro riesgo que siempre les decimos es que toquen en nuestros nuestra cabeza de pistón ahora cuando están cerradas y este sube si están muy pronunciadas o muy muy a desnivel las válvulas puede ser que empiecen a golpear levemente nuestra y luego se echan dobla la válvula se dobla la válvula o podemos por repetición de golpes llegar a dañar la cabeza del pistón cosa que no es no es algo muy económico ahí ya tendríamos que entrar a un overhaul y bla 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 y lo que estamos buscando ahorita es economía vamos a economizar haciendo este tipo de de trabajo y pues esperemos que les haya servido toda la información ordenen like suscríbanse recomienden el canal y también comentenos qué es lo que quieren saber o si tienen alguna duda en los temas que les vamos explicando cuídense besitos en sus yoyos no 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 Gracias.